Bien, buenos días, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la mesa redonda la primera de esta mañana. La mesa está titulada El Derecho al Agua Violentada. Son prioridades para el proceso de democratización de la política del agua y de los servicios esenciales. Vamos a darle la palabra a David Zambi, del Departamento de Geografía, Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Primero de todo, quiero agradecer la invitación a participar en esta mesa redonda. Y en mi intervención, hablando del tema de la mesa redonda, les voy a explicar el caso de la ciudad donde yo vivo, de Barcelona, que en estos momentos está en un proceso muy interesante de remunicipalización del servicio de subministro de agua a la ciudad. En estos momentos no solamente hay procesos de privatización, como ustedes conocen, sino que también en muchos lugares del mundo se está volviendo atrás y se está intentando superar la dinámica de la privatización con el efecto contrario que es la remunicipalización del servicio. En Europa, como probablemente ya saben, esto está básicamente concretado en los ejemplos de las ciudades de París y Berlín, que en los últimos años, ciudades que antes el suministro de agua corría a cargo de una empresa privada, pues ahora en los servicios se han descentralizado y se han creado empresas públicas, con lo cual es un cambio de tendencia bastante interesante y más en los debates que tenemos en esta sesión. También les quiero decir que la remunicipalización no es un camino de rosas, es algo como Berlín y París, salen muy bien de otras ciudades, muy complicado, muy complejo, hay muchas resistencias, hay muchos obstáculos, pero es un camino que va hacia el motor, en este congreso de hacer un control democrático del agua y una toma de poder por parte de la ciudadanía. El caso de Barcelona es un caso, creo yo, muy singular, porque, al contrario que en otras ciudades, en primer lugar, el servicio de agua en Barcelona no es solamente para la ciudad de Barcelona, sino que es también para un conjunto del área metropolitana, estamos hablando de 23 municipios. Ahí hay un primer elemento de complejidad, porque la gestión del agua en España, siendo un poco el modelo francés, es municipal y son los municipios los que luego otorgan concesiones a empresas que pueden ser públicas, privadas o mixtas, y a partir de ahí se regresa a la gestión. Pero es cada ayuntamiento que tiene la competencia. En el caso de Barcelona, sí se ha de re-municipalizar el servicio, el primer tema muy importante es que esto tiene que ser a escala metropolitana, para no romper la unidad de la gestión, para no romper la unidad de lo que es la composición de la fuerza laboral que está en el manejo, en el mantenimiento del servicio, etcétera, etcétera. Y les he de decir que hay algunos de estos 23 ayuntamientos que están con el ayuntamiento de Barcelona y han creado una plataforma para ello, para re-municipalizar el servicio, pero hay otros ayuntamientos que no están de acuerdo con la re-municipalización y quieren continuar con la estada. Un segundo elemento interesante del caso de Barcelona es que en la ciudad, en muchos municipios, el servicio de suministro de agua ha sido ejercido por una empresa privada durante los últimos 150 años, tal como escuchan, o sea, llevamos siempre, probablemente uno de los lugares del mundo con una mayor longevidad de una empresa privada prestando el servicio de suministro de agua a la ciudad. 150 años, incluso durante la guerra civil española, la ciudad estaba en manos de comunistas y de anarquistas, incluso en unas condiciones muy, digamos, de un gobierno muy de izquierdas, la empresa que suministraba agua a Barcelona se colectivizó, pasó a ser propietaria de los trabajadores, pero en ningún momento se planteó el debate si la empresa debía ser pública, porque si uno es una empresa. Por lo tanto, hay una tradición de 150 años de gestión privada que, otro elemento distintivo, ha funcionado razonablemente bien. Un poco, en Barcelona, cuando llevamos tantos años de gestión privada, casi casi la gente tiene la idea de que la empresa que suministraba agua es el ayuntamiento. De hecho, en muchas encuestas, en muchos foros públicos, la gente le pregunta ¿y quién suministraba agua a Barcelona? El ayuntamiento. Es una cosa que está tan interiorizada que ya será un poco como una cosa, digamos, normal. Y un otro punto interesante de Barcelona es que el debate que hay actualmente no solamente concierne al tema de si el público o privado, sino que también concierne a un aspecto más general, a mi modo de ver, muy importante, que es la gobernanza del agua y el déficit democrático que hay en esta gobernanza. En otras palabras, independientemente de quién cuestione el agua, sea una empresa pública, privada o mixta, el regulador, el que sería el poder público, el poder del gobierno, en este caso el gobierno regional o el gobierno estatal, no juega un papel demasiado importante en la gestión, ¿no? Y no hay controles efectivos de cómo esta compañía está funcionando, ¿no? Y un poco la idea de que, bueno, como nadie se queja, el servicio va bien, no es excesivamente caro, entonces por todos estos motivos la empresa que gestiona en Barcelona, pues tiene una autonomía muy amplia y aparte se produce otro fenómeno que no sé si es típico también de países de este entorno, de América Latina, es el fenómeno que nosotros llamamos las puertas giratorias, ¿no? Que quiere decir básicamente que directivos de la empresa de agua han acabado siendo políticos ocupando cargos de responsabilidad en el regulador público de todo el asistimiento de agua en Barcelona y al mismo tiempo personas que estaban en el regulador público han pasado a ser, digamos, directivos de la empresa de agua, ¿no? El que es en estos momentos, por ejemplo, el director general del grupo ARPAR, que es el grupo que gestiona en agua en Barcelona, pues era un antiguo dirigente socialista del área metropolitana de Barcelona y la persona encargada de los aspectos más técnicos de gestión del agua en el área metropolitana de Barcelona, en el ámbito público, había sido durante muchos años un autocargo de ARPAR, ¿no? O sea, esto para mucha gente no es muy higiénico, ¿no? Que se vaya un poco pasando de lo público a lo privado, de lo privado a lo público, porque ahí se crean unas dinámicas que favorecen un poco la opacidad, el estudiantismo en la gestión, etc. Bien, un poco el tema de la re-municipalización sale cuando en el año 2015 en las elecciones locales del Ayuntamiento de Barcelona gana un partido, un partido nuevo, formado en gran parte por movimientos sociales, ¿eh? Un partido se llama Barcelona en Común, Barcelona en Común, que es una marrana de organizaciones sociales y de partidos de la izquierda más convencionales, sobre todo el antiguo Partido Comunista de Cataluña, ¿no? Entonces, esta gente gana las elecciones, lo que pasa que no tiene mayoría, porque el Ayuntamiento de Barcelona que tiene 40 regidores, está muy fragmentado, ganan, pero solo ganan con 11 sitios, y por lo tanto las decisiones no pueden tomarlas sin acuerdos con los otros partidos, ¿no? Entonces, el grupo de Barcelona en Común, con la alcaldesa Alarrobao, que viene de un movimiento de lucha contra los quesalcios de las personas que no ponen para la hipoteca, este llega en el programa, como ya he dicho, de la municipalización del servicio en el servicio de agua, ¿no? y se crea un movimiento social muy importante con plataformas ciudadanas, con entidades típicas, federación de asociaciones y vecinos, ingenieros sin fronteras y otros, que empiecen a promover la remunicipalización del agua, empezando por, digamos, generar encuestas entre el público sobre qué le parecía a la gente que el agua de Barcelona se remunicipalizara, ¿no? A todo el mundo le parece escoteno que el agua sea pública, todo el mundo piensa que el agua es demasiado importante para estar en manos del sector privado, pero esto un poco en general, ¿no? Porque, entonces, en realidad, nadie sabe muy bien quién gestiona el agua en Barcelona, ¿no? De ahí, el ayuntamiento, el grupo de Barcelona en Común, plantea la celebración de un referéndum en la ciudad, en la cual se pregunten si estaría usted de acuerdo con que el servicio del agua pasara a ser municipal en lugar de como es hasta ahora, que no es privado, es mixto, pero el dominio de capital privado, ¿eh? Y, entonces, en esta encuesta se plantea en un pleno del ayuntamiento, pero la mayoría de los participantes de los otros partidos políticos se niegan, ¿no? que son contrarios a la municipalización y se llegan a este, a esta encuesta, ¿no? En realidad, el proceso de la municipalización en estos momentos está en una situación de stand-by, el año que viene hay elecciones municipales y depende en gran parte de si otra vez este partido político Barcelona en común vuelve a ganar la alcaldía y vuelve a sacar un poco del tema a la palestra, ¿no? Pero de momento las dificultades legales son muy grandes, hay un lío jurídico que no tengo tiempo de contarles sobre la empresa que actualmente gestiona la Banda de Barcelona, que está declarada, la concesión está declarada como ilegal, eso se tiene que resolver, pero en definitiva la municipalización en estos momentos al contrario que de Grimm y París que fue de éxito y se ha llevado adelante, en Barcelona está en una especie de limpo, ¿no? Todavía no se sabe muy bien y depende mucho de qué pasa en las próximas elecciones con la mayoría de partidos políticos contratos, ¿no? Bien, yo creo un poco ya para ir terminando que más allá de si da una reflexión se está haciendo en Barcelona, más allá de si las empresas llegan a ser públicas, privadas, mixtas, o de fin, lo que sea, lo que es muy importante y hay que actuar es lo que he comentado anteriormente de la gobernanza en la ABA, ¿no? Es decir, que contemos con un regulador público fuerte, potente, comprometido, con una capacidad técnica y de gestión importante y que un poco esté más encima del día a día sobre todo de la actuación de la empresa, ¿no? Porque en muchos casos, por ejemplo, la discusión del precio del agua se hace entre la empresa y el área metropolitana, pero la verdad es que la empresa siempre entre la empresa y el área metropolitana, pero el regulador público no interviene mucho, ¿no? Y otro problema son las concesiones, ¿no? Se llevan concesiones por plazos muy largos, es decir, 50 años o más, ¿no? Y esto da pie a que la empresa tenga una gran capacidad de autonomía y no esté controlada por el regulador, ¿no? Con contratos más cortos probablemente que con una mayor intervención del regulador pues mejoraría la gobernanza y probablemente también mejoraría la gestión, ¿no? Como no tengo gola de cristal, no les puedo decir si el proceso de municipalización en Barcelona va a tener éxito o no, pero sí que es bastante probar de aventurar de que se va a producir un fortalecimiento del regulador, ¿no? De la Agencia Catalana del Agua, que es el regulador regional que ya ha hecho está haciendo muchas intervenciones de un mayor control de las empresas administradoras de agua, repito, sean privadas, públicas o mixtas, ¿eh? Y a partir de ahí un poco trabajar con la idea de que yo creo que es el gran problema, ¿no? La empresa actual que en un 80% público-privada, perdón, en un 85% es el capital privado, por lo tanto controla el capital privado, esta empresa siempre dice que ella se debe a sus accionistas, cuando en realidad tienen un servicio tan esencial como es el agua, las empresas se deberían deber a conjunto de la ciudadanía, ¿no? que es un aspecto tanto o casi más importante que de quien sea un grupo-privada en esto. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Le vamos a dar ahora la palabra a Alejandro Torres Abreu del Instituto Transdisciplinario de Investigación y Acción Social, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad de Puerto Rico, en un mercado en Puerto Rico. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué es? ¿Qué es? Muy buen día, Me alegro estar aquí compartiendo un poco el tema de la experiencia de la gran María que aceptó Puerto Rico en la sección del 2017 y también hacer una reflexión que va más allá del impacto de la gran María. Así que hoy quiero también agradecer a la organización Nueva Realidad a Esteban por la invitación y por lo que está y por poder procesar colectivamente este evento que nos ha marcado bastante. Lo que quiero hacer es una reflexión primero sobre el contexto de la situación social ambiental en la ley en Puerto Rico y luego de acá. Segundo, explicar cómo esta crisis está orientada a algunos asistos más amplios por la Comisión Colombiana de Puerto Rico, el modelo capitalista en el dinero liberal que se estaba haciendo en Puerto Rico y obviamente al cariño global y a la necesidad de la agencia que no han podido responder de la verdad efectiva y busca al cariño así que podemos continuar para aquellos que no sepan Puerto Rico está en el Caribe en el Caribe está al oeste está República Unilano y al este la cita primense por pasar esta última vez sale de Puerto Rico incluyendo también un equipo helado así que tiene la finalidad de la que sabe que todavía no tienen servicios en el Caribe eléctrica a causa de Lugarán más de el concepto así la propiedad de la casa de Lugarán un esencial en este en el trabajo en el contexto político de Puerto Rico Puerto Rico es un territorio no incorporado a los Estados Unidos en la Europa es decir una posesión o pertenencias a partir del 1917 por la millón todas las personas nacidas en Puerto Rico son ciudadanas de los Estados Unidos sin embargo los puertorriqueños no gozan de todos los derechos mientras vivan en Puerto Rico y un ejemplo de esto es que los puertorriqueños no pueden votar en la elección presidencial del Estado Unidos aunque en 1952 se crea el Estado Unido Asociado de Puerto Rico la condición territorial de Puerto Rico no cambió solo otorgó algunos poderes a nivel doméstico que llaman a nivel interno es decir que a todos los aspectos Puerto Rico sigue siendo ampliamente reconocido una colonia de los Estados Unidos y esto es importante para entender la situación con el huracán y más allá del huracán otro elemento tiene que ver con el modelo económico implementado en Puerto Rico mucho antes del huracán ya durante una década Puerto Rico había pasado por una recesión económica producto del modelo de desarrollo económico basado en la situación del ambiente en estimular mediante subsidios a las empresas forales sobre todo industrias farmacéuticas petroquímicas y semilleras de elementos transmédicos de establecer sus negocios en la isla y en una gestión gubernamental desastrosa por parte de los partidos políticos de turno así que los políticos combinados por el sector privado endeudarán al país generando una deuda pública que está alrededor de los 140.000 millones de dólares así que en respuesta a esa situación económica el gobierno de los Estados Unidos en 2016 impone en Puerto Rico lo que llaman una junta de supervisión fiscal que para el Puerto Rico es una junta de control fiscal y esta junta que se crea a través de la promesa que va por el congreso tiene poderes plenos que van por encima inclusive de los poderes del gobierno local así que ahora Puerto Rico es gobernado por una junta de siete miembros todos elegidos por el congreso de los Estados Unidos así que este territorio del Caribe carece de los poderes políticos para trazar su propio proyecto de desarrollo económico inclusive en materia de la gestión de la salud de la salud de la salud nos llega la sorpresa de la mamá María de la salud un huracán que asoló a Puerto Rico el 20 de septiembre del 2017 podían tener la armada de esa fe donde tenemos el cojo del huracán que trajo por el campo a la región oriental de Puerto Rico una de las regiones más devastadas por este huracán así que el paso del huracán lo que hace es acrecentar los problemas socioambientales que ya le dio a Puerto Rico con el paso del huracán María gracias el sistema de energía eléctrica colapsó 100% de la población de Puerto Rico se quedó sin energía eléctrica durante semanas y muchos de ellos todavía no tienen muchas comunidades todavía no tienen servicio de energía eléctrica sobre todo que la región no sabe de Puerto Rico y de las ciudades de Tulebra y de Así que es difícil imaginar un sistema de energía eléctrica tan eficiente como el de Puerto Rico importante para entender la crisis 90% de energía eléctrica en Puerto Rico proviene de combustibles fósiles y como no tenemos ninguna fuente de energía fósil como el de petróleo carbón gas natural etc la tenemos que importar la importada en función de la dinámica que imponen los Estados Unidos inclusive tenemos que usar el barco estadounidense para importar la energía que obviamente nos sale mucho más costosa a partir de esa situación el huracán impactó toda la vida cotidiana de la gente y aquí vemos fotos de filas que tuvimos que hacer los puertorriqueños para poder conseguir un poco de gasolina combustible para valorizarnos y también aprender situaciones críticas de salud la vida también se quedó incomunicada las telecomunicaciones colapsaron así que ni siquiera el gobierno de Puerto Rico podría comunicarse con su equipo con todo su equipo de trabajo porque no había establecido un medio alterno de comunicación ante una emergencia tan contundente y lo único hace la diánsora que saben que son maporicuas fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico tampoco pudieron comunicarse con su familia en Puerto Rico muchos de ellos utilizaron la prestación de radio que tenía en Puerto Rico en ese momento transmitiendo para intentar comunicarse con su familia y eso tiene una angustia que se puede causar no había combustible para atender las emergencias médicas para los hospitales públicos se quedaron sin servicios de energía y no había diésel para los generadores que podrían poco proveer energía en esa crisis y ahí vemos parte de la situación así que ante todo este debate que se ha dado post María ha habido un tremendo debate también con respecto a cuántas muertes causó María en un principio de la un que eran tan solo 64 muertes de María pero hubo un estudio muy reciente encomendado por el mismo gobierno de Puerto Rico de la Universidad de Earth Washington apunta que hayan sido alrededor de 3.000 las muertes causadas por un colectivo así que las diferencias de cálculo no importa lo que importa a mi parecer es que este hecho bajo este manifiesto la incapacidad del gobierno tanto federal como local de responder actualmente a un médico como este y el gobierno lo ha tenido que reconocer públicamente queda también evidencia que los más pobres han sido las personas más afectadas en todo este tiempo también María provocó inundaciones históricas en Puerto Rico como vemos en este corte de prensa gran parte de Puerto Rico sobre todo en el local costero y en la zona metropolitana está la vivienda la residencia está en zona altamente inundable así que tenemos 300.000 viviendas en zona inundable de 70.000 personas en riesgo por una represa en el lado de Cuaca la una de las represas que provee a Puerto Rico que está a punto de rozar y poder inundar toda esa comunidad y así se ve en parte de los planes del huracán también el huracán impactó el acceso a agua según reportó la prensa en octubre un mes después todavía 64% de la población no tenía acceso a agua votable la falta de acceso era tan crítica que como vemos en la foto gente y los residentes de Puerto Rico tuvieron que recurrir a conseguir agua de pozos que anteriormente a eso habían sido identificados como altamente tóxicos por la agencia de protección ambiental y la respuesta del gobierno de Estados Unidos que la puede ver en pantalla es llegar y hacer un espectáculo y tirar el papel toal a la población así que convierte esta tragedia en un espectáculo y la ayuda en las calles tanto para la comida como para el agua llega a través de los militares así que también hay un bombardeo de agua botellada a esas comunidades abriendo cuerpos de agua saludable entre los cuales quizás podrían tener la emergencia de una manera mucho más sustentable y las organizaciones y fines de duplo inclusive desde la academia también promovieron esa solución a la crisis también normalizando una lógica de consumo a partir de la mercantilización del agua y también toda esta situación tiene un asunto de justicia muy interesante la respuesta del gobierno federal no tuvo la misma rapidez en comparación con otros eventos naturales que ocurrieron en Estados Unidos y un momento que se presenta la prensa y a nivel internacional como la agencia de Manuel de Venecia federal que negó la mayoría de las solicitudes de personas que tuvieron daño y perdieron sus hogares por manía en Puerto Rico y eso no necesariamente pasó de la misma manera en el caso de Harvey cuando pasó en Texas y toda la prensa se está en un de orden a nivel de Estados Unidos incluso internacional sobre el trato desigual que ha recibido Puerto Rico ante esa crisis este debate puede ser a través de lo que la Mónica considera o nomina la retrina del chorro es decir aprovechar el principio como el desafío natural para adelantar una medida neoliberal basada en la privatización de los recursos esenciales en la reducción del Estado en la desregulación ambiental y en un modelo injusto del desarrollo económico que después de todo es para beneficios de otros ¿verdad? y no necesariamente de los puertos así que estos problemas no son nuevos María solo viene agravarlo ¿verdad? se combina el colonialismo con la deuda y el huracán y se convierte en la receta perfecta para el desastre y la intimidación y para adentrar esa agenda de privatización también y como parte de esta situación muchos públicos se convirtieron en el desgurriado climático hay 300.000 personas desplazadas por causa del huracán ¿verdad? y se cree que a partir de eso va a haber un decrecimiento acumulativo de un 20% a partir de esta situación también aumentaron los niveles de pobreza y más de la mitad de los puertorriqueños viven en estos momentos bajo nivel de pobreza según definido por el gobierno federal de los Estados Unidos y ¿verdad? obviamente llevamos arrastrando esa crisis económica que ahora se agrava y la revista de los Estados Unidos desapareció con un decrecimiento de menos 8% segundo decrecimiento más alto del año y básicamente aquí comienza toda una gama de propuestas hacia la privatización de los servicios esenciales y luego de una camarilla el gobernador de Puerto Rico firmó para privatizar el servicio de energía eléctrica de Puerto Rico porque dice que es muy eficiente que nos tenemos que mover a energía renovable pero eso es solo un pretexto para adelantar esas medidas de privatización de recursos y así podemos esperar que venga el recurso del agua y la autoridad de la productividad de la capitalidad afortunadamente y estoy terminando tocamos con organizaciones de base coalición grupos comunitarios académicos y activistas que ha resistido y sigue resistiendo a partir de por vuestras alternativas diferentes aunque es una minoría sus proyectos para promover acceso a la energía solar a través dentro de redes como sean controladas por las comunidades su iniciativa de apoyo mutuo de autobusión para garantizar acceso a comida a grupos marginados los grupos para comenzar la agricultura económica en el orden y los trabajos del red para democratizar los saberes y las tomadas decisiones de la región ambiental y del agua van poco a poco generando el debate de los cambios políticos económicos y sociales terminarse para lograr salir en frente a todo la vida y enfrentar estos futuros como el que acabamos de sobrevivir así que mi esperanza es que poco a poco este grupo vaya siendo mucho más fuerte y se convienta cada vez en una coalición de pesos en todo el grupo muchas gracias muchas gracias le damos la palabra ahora a Robinson Torres Salinas de la Universidad de Concepción en Chile bienvenido yo simplemente voy a exponer digamos tratar de responder las preguntas que están hechas para este panel bueno me empecé yo soy Roger Solctor soy sociólogo cientista mental también he estado trabajando digamos hace un tiempo en este asunto hídrico aproximadamente empecé con mi tesis de magíster hace 26 27 y empecé por decirlo así de manera tangencial me mandaron una semestres de magíster a la Patagonia una tesis del ritmo naturaleza y resultó que allá había un megaproyecto quizá el más importante quizá que se iba a construir en Chile que se llama Hidroel C era un tema patagónico un área sumamente deshabitada y bueno a partir de ahí empecé descubrir esta cosa de neoliberalismo chileno expresable en un tema hídrico y bueno a ver para el chileno acá y este tema es bastante común y también en América Latina Chile es conocido como el caso extremo de liberalización de mercantilización y hoy día respondiendo aquí al panel sería como la violencia digamos a los cuerpos biofísicos por un lado pero también a los cuerpos humanos le llamaríamos ¿por qué? voy a poner una estadística que en año 2015 el Ministerio del Interior de Chile publicó un informe que se llama el informe sobre la crisis hídrica en Chile en ese informe tiene un número aproximado que dice que hay aproximadamente 500.000 personas sin agua en el país 500.000 personas sin agua principalmente o mayoritariamente viviendo en zonas rurales o sea si partimos de la base de que hay una violencia que se está ejerciendo a las personas y se está violentando el derecho humano a la agua podemos hablar de esa estadística 500.000 personas aproximadas el censo del año 2017 que acaba de ser digamos liberado este mes de hecho el mes pasado hace un par de días va a empezar digamos la cantidad exacta todavía no lo tenemos analizado la cantidad exacta de personas sin agua y estimaciones que pueden llegar a estos años la población rural en Chile representa más o menos el 12% según el último censo eso lleva aproximadamente casi 2 millones de personas 2 millones de personas 1 millón sin agua o sea yo quería partir de esa estadística para decir que la violencia en cifras en Chile es principalmente la persona de los pampos áreas rurales ¿por qué? porque en realidad en el área urbana con el otro proceso de privatización de los servicios de agua potable y sanamiento que comenzó a operar más o menos en el año 97 porque si bien el código de agua dictatorial digamos miránico de Vinochet dictado en el 82 privatizó el agua privatizó solamente los puestos de agua superficiales es decir ríos lagos no tomó el agua el agua potable los servicios de agua potable provictos en las ciudades y tampoco tomó el agua subterránea que son un gran conflicto de indígena entonces solamente se focalizó el agua no obstante el gobierno de Vinochet en el año 97 de Vinochet fue estable privatizó los servicios digamos de agua potable y con eso comenzó todo un proceso digamos de corporatización de la producción de agua en las ciudades Santiago digamos Temuco el tradicio de las principales ciudades de la región y de la capital entonces por contrato digamos las empresas privadas tienen que tener un subito permanente si no existe una multa bastante alta digamos donde ninguna corporación quisiera pagar la producción millonaria no obstante en la área rural se mantuvo un sistema tradicional que se llama los sistemas de agua potable rural y esto llega a remontarse más o menos a la época de la reforma agraria en estos sistemas son sistemas que fueron implementados digamos por el presidente primero Dardo Frey Montalva el padre del hijo que gobernó con tres décadas después en nuestra época el gobierno en el año 64 y 1970 en el año 67 en el auge de la reforma agraria él se dio cuenta de que para poder partir la tierra había que repartir el agua porque el agua en Chile aunque parezca una cosa sorpresiva siempre apropiaba y en el año 67 que no voy a contar esa historia porque es muy grave pero en el año 67 el presidente Frey Montalva para poder repartir la tierra tenía que también expropiar o tuvo que nacionalizar el agua digamos por lo tanto se ejerció digamos en progresión de tierra y por eso la progresión de agua en el año 81 lo que se vio a hacer con Pinochet fue literalmente repartirizar el agua pero repartirizar en otro contexto neoliberal y en un contexto donde no solamente se repartiriza sino que también se mercantiliza se hace entrar el agua en el mercado que no es lo mismo que el agua privada previa donde no había puesta en circulación por decirlo así de los derechos de agua o específicamente las acciones de agua que equivalen a una cantidad de litros por segundo según la geografía cuando el Chile es tan largo y flaco que en el norte una acción de agua puede equivaler a 0,005 litros por segundo en la zona deshéptica y en la Patagonia por ejemplo una acción de agua puede equivaler a un metro cúbico incluso más entonces varía digamos según la geografía pero la lógica es la misma por lo tanto el presidente Frey Montalda se dio la obligación de nacionalizar el agua por primera vez en el Chile ese periodo que en mi décimo doctorado yo llamé que es como el interno de Estadita o decirlo así duró literalmente 15 años 14 años hasta el año 81 y que fue totalmente la época de despliegue de la reforma agránea y posteriormente la corta reforma agránea de Vinochet que es el propio que quitó mucha tierra mantuvo alumuna y todos derechos de agua mantuvo otro digamos etcétera entonces estos sistemas de PR surgieron en ese contexto los sistemas de la reforma agránea ¿por qué? porque al repartir imagínense ustedes hagamos un ejercicio de imaginación los precios de miles de hectáreas donde vivían los inquilinos de la reforma agránea que estaban repartidos digamos distribuidos digamos de manera dispersa dentro de los campos en función de la necesidad del patrón lo que hacen la reforma agránea es después concentrarnos en algunos lugares internos que en general estaban en torno a la casa patronal y que se genera y se genera una necesidad para poder subirse a la agua potable por un lado porque al otro no tenían agua potable o sea el agua de canales de pozos entonces el gobierno empieza a hacer y concentrar lo que se llamaban las cooperativas durante la reforma agránea y instalar los sistemas que se volvieron a la potable que son literalmente un pozo profundo una pipa grande y la distribución digamos a las casas que se llaman arranques técnicamente digamos para las nuevas casas de los nuevos eh por decirlo así campesinos liberados hubo una especie de liberación del ser en planilco de la reforma agránea por lo tanto estos sistemas surgieron de esa manera y surgieron un agua pública para los otros y por el Estado digamos a través del Ministerio de Obras Públicas hoy en día particularmente a través de su oficina de la división de Obras de Obras y le empiezan a repartir gratuitamente el agua a estos campesinos y estos sistemas de abogados se fueron incrementando en el tiempo y así se nos está hoy en día y obviamente evidentemente estos pequeños concentraciones de población estas pequeñas viñas hoy en día continúen en pueblos incluso comunas completas con el avance digamos de la organización y digamos de los servicios que indicamos de crecimiento de la población en particular por lo tanto este crecimiento empezó a hacer que estos servicios esenciales fueran más esenciales todavía pero aquí no hay problema con la privatización como les contaba quedaron literalmente fuera de la privatización de los servicios que van a votar en la ciudad quedaron fuera del alcance de estas corporaciones por lo tanto estos servicios empiezan a ser adultos son autogestionados son el último bastión por decirlo así de agua comunitaria que hay en el país y que existen hoy en día no obstante con dos procesos en el que era hacer un edil con el colega de Puerto Rico porque el proceso del desastre natural que no sé ustedes fue yo creo que no tiene igual de hecho la cadastra que está sucediendo es bastante fuerte en escala y en la vida humana pero si está pasando algo similar con algún desastre el desastre natural es la sequía entonces por un lado tenemos la sequía en la zona rural que está secando estos pozos o bajando el nivel digamos de la edad más subterránea y por lo tanto estos sistemas de agua que están en falta quedando sin agua y por otro lado en la zona rural donde principalmente vende el capítulo la zona rural de la minería en la zona centro principalmente de agronegocios negocios de cerdos negocios de olivos etcétera y la zona allá más centro sur principalmente negocios forestales plantaciones de monocultivos de pino y eucalipo que están literalmente secando los campos ¿por qué? porque con la sequía precipitadas evidentemente se recargan en los acuíferos y la poca agua que va cayendo la va a absorber todo el árbol para dar la mitad de todo el árbol cada hectárea tiene seplada aproximadamente 1600 plantas eso es lo que gana una hectárea digamos de plantación o sea de pino y eucalipo imagínense ustedes cada hectárea 600 árboles 600 seres vivos que por más que sean humanamente plantados son seres vivos absorben agua digamos y multiplican esas 1600 plantas por casi 3 millones de hectáreas entonces hay una situación donde se está generando un disecamiento por un lado de la etapa subterránea y evidentemente alrededor de estos campes digamos estos pequeños pueblos y esto está dejando a la gente sin agua no sabe la ciudad de Tomás es como les decía los que están obligando a la empresa a digamos a aprovechar la voluntad entonces ese es más o menos el contexto general en el cual se está ejerciendo esta violencia que es una mezcla de extractivismo por un lado pero por otro lado también es desastre que ya no podríamos hacer que la sequía es natural si esto igual es parte del cambio climático es el cambio climático antropogénico por lo tanto hay una violencia ahí multiescala donde se está partiendo esto y quisiera remarcar esto en la zona sur donde se obvia el territorio mapuche digamos que hay un hijo que llaman cual mapú es más raro porque aquí existe digamos no solamente una lucha por el agua sino que una lucha por la tierra por el gobierno de la tierra histórica entonces ahí digamos la resistencia está tomando otros niveles digamos incluso con una violencia ilusitada una violencia que más allá del solo hecho de la general una violencia militar de hecho porque se está militarizando el área hay una contra particularmente las empresas forestales y el estado digamos les está poniendo policía a los predios forestales para defenderlos de los grupos maduros más radicalizados digamos que están literalmente recuperando y tomándose los predios y empezar a evitarlo digamos a como parte de su lucha por recuperar su tierra entonces la violencia está en distintas partes pero la segunda parte es una evidencia de casos exitosos de confrontación diría justamente hablar de esto del caso Mapuche porque en este proceso de recuperación de tierra y agua y bosco para ello el agua no es una entidad abstracta separada del ecosistema o lo que ellos llaman el territorio es una unidad digamos y justamente esto de agua vino con una ficción jurídica a tratar de separar la tierra y el agua que se venden por separado en el mercado actual chileno no para Mapuche es distinto entonces por ejemplo un caso exitoso que yo conozco allá en una comunidad que es la comuna de la iglesia que es la comuna de la comunidad que es la zona norte que es la ruta de la localidad en esa zona hay una comunidad que se llama Temucu Cui Temucu Cui es una comunidad de aproximadamente 300 personas lideradas como toda Mapuche por un lombo digamos que en el año el lombo de esa comunidad el año 2002 2003 fue el primer lombo condenado por la ley antiterrorista fue el primero que salió la ley antiterrorista después de la vuelta a la democracia que atrás fue una ley dictada por Financier en el año 86 imagínense mucho porque la oposición era terrorista entonces se la pidió la ley estelómico para hacer esta historia corta en el año 2008 sale libre libre digamos de todo cargo pero ya han estado 5 años en pesos en función de eso los defensores de este lombo y de esta comunidad acuden a la Corte Interamericana de Derecho Humano para adelantar al Estado chileno por todos los daños y prejuicios que se produjo no solamente al lombo sino que a toda su comunidad porque como líder líder digamos político no explico porque también están los machos pero como líder político de toda la comunidad se ha ido juntando a toda la comunidad en resumen el año 2014 sale dictado ante la Corte Interamericana de Derecho Humano y se conduce a la Corte y esa comunidad les pongo un ejemplo porque ahora en este momento el Estado está justamente traspasando recursos para hacer la reparación esa reparación va en función de actividades productivas principalmente agricultura y subsistencia salud intercultural o más bien salud mapuche están instalando una especie de hospital lo que se llaman en Chile los sistemas de consultorio para atender digamos a la comunidad de mapuche por enfermeras médicos mapuches bajo la convivisión mapuche también se están instalando escuelas caminos etc y la reparación va a durar aproximadamente 40 y 50 años ¿por qué? porque la Corte Interamericana en función digamos de la demanda falló diciendo que esta violencia contra el lombo esta violación de su derecho humano hay que hacer su autodeterminación como líder mapuche como líder como una entidad indígena que se violentó no solo a él sino que a toda la comunidad y a todos los niños que digamos que viven ahí por lo tanto todos los niños que nacieron durante el proceso van a ser reparados entonces ese es un ejemplo evidentemente aislado porque otros mapuches todavía se le siguen usando la ley antiterrorista todavía se le sigue digamos encerrando empezar una condena en el mar tiene 5 años para un mapuche son 20 esa es más o menos la proporcionalidad que tiene aplicar la ley antiterrorista y con testigos protegidos con toda una serie de estrategias jurídicas que violentan el debido proceso entonces ese es como ejemplo digamos el caso por estar en el Zoom ¿cuál es la prioridad ahora? la prioridad política para poder desplegar una defensa territorial más avanzada o por lo menos más no sé si más avanzada en mayor escala a nivel país bueno por un lado volvemos a los sistemas de APR los sistemas de APR digamos bajo este contexto neoliberal están siendo literalmente asaltados o las corporaciones que tienen la agua privada en la zona urbana le están poniendo los ojos de hecho en estos sistemas están los votos electoral ¿por qué? porque como una agua comunitaria gestionada digamos por la comunidad de agua tienen su directiva su tesorero etcétera tienen muchos problemas de gestión esos problemas de gestión han llevado a que tengan número 2 es decir no pueden sostenerse economicamente y eso ha dado un pie para que se ejerzan ciertos tipos de remates del sistema de agua brutal y rural en el Zoom tengo varios casos que estoy estudiando de hecho hemos conversado con José Teo empezamos a explicar en los cuadros sobre ese caso pero el asunto es que hay una especie de avance corporativo ahora desde la ciudad hacia los campos para privatizar los sistemas de agua brutal y eso yo creo que es justamente una prioridad política donde debería ponerse para no privatizar el último como les decía el último bastión de agua comunitaria realmente comunitaria que existe en Chile agua propiedad por las comunidades lo cual no hay que hacer la ciudad evidentemente lo que digo mayor sería recuperar el agua digamos como un bien público o como un bien comunitario digamos todos los sistemas digamos de agua superficial que están controladas y recuperar digamos las empresas públicas que fueron privatizadas por la privatización de los sistemas de agua urbana evidentemente para eso se necesita un cambio constitucional se necesita para poder cambiar el código de agua se necesita un cambio de la constitución un artículo específico para eso se necesita un tercio es complejo no obstante la presión política digamos va a ir allá por ejemplo la última elección presidencial que fue el año pasado por primera vez desde que se vuelve la democracia se rompió el sistema de dos bloques porque previamente se rompió el sistema virgen donde digamos dos bloques controlados digamos el poder digamos la derecha de la socialdemocracia la concentración de partidos y hoy día se elaboró un tercer bloc que hoy día se llama 30 años amplio que alivina a los 10 partidos políticos de izquierda más radical por decirlo así que la izquierda socialdemócrata que digamos que ha venido gobernando entonces este nuevo contémico político de tres bloques quizá abre una posibilidad que está en construcción de hecho está en marcha pero quizá hay una prioridad evidentemente esto no se puede hacer sin alianza de movimientos sociales y también con la ciencia o científicos sociales que lo han manifestado envuelto digamos en temáticas de este tipo yo creo que hay una alianza interesante que se puede que se está gestionando aceptada ¿para cuándo? a pesar de que los movimientos sociales desconfían pero hay una desconfianza y absoluta con la ciencia ¿por qué? porque la ciencia tradicional digamos siempre ha puesto el lado de la industria de Chile la ciencia también está universal en un país como Chile la ciencia está totalmente al servicio de la industria forestal de la industria minera de la industria por agronegocio entonces en ese contexto yo se lo cuento como una cosa personal y también por algunos colegas que estamos trabajando cuando lo mismo cuesta mucho por ejemplo que confiere en ti un movimiento para poder elaborar proyectos comunes etcétera no obstante yo creo que también eso es una cuestión de tiempo y trabajo algo pero hay una alianza quizás para poder elaborar una política digamos de alianza movimientos sociales ciencias ciertos bloques políticos digamos para poder avanzar con esta teoría y evidentemente todo esto también en términos más generales permitiría debilizar digamos la política en particular por ejemplo tener una prohibición contante a estas 500 mil personas sin agua porque ya están literalmente subjugados sometidos al sistema de camiones al gil o camiones cisterna como se le llama también o camiones de cara bueno lo quiero dejar por ahí porque creo que podemos seguir profundizando con la educación muchas gracias muchas gracias a todos vamos a abrir ahora hemos tenido tres ejemplos entonces de los desafíos que este proceso de democratización nos están instalando en el caso de Barcelona Puerto Rico y Chile entonces está está abierta la posibilidad de que ustedes hagan preguntas en intervenciones un día agradecer la posibilidad de que ustedes me ovan y hacer una pregunta que yo pienso que dice respecto a todos todos los países que ustedes países y también a nosotros as veces pensamos que en la tragédia somos casi pensando en Brasil hablando de la general en Brasil as veces pensamos que no puede ser tan gráfico como es el Brasil pero a oír y también a saber a través de los estudios que a gente conoce sobre las relaciones internacionales y discutimos la política en América Latina lo que ocurrió y la pregunta la misma por qué nosotros tuvimos un hiato en un estáquecimiento del liberalismo en un momento que ocurrió más a la izquierda donde algunos proyectos pensados como un proyecto de un estado de preestado social él fue tan prácticamente contrapuesto como al retorno ostensivo del liberalismo pensando en las camadas en las camadas populares de la zona rural pensando en estos segmentos más vulnerables y principalmente cuando se trata por ejemplo de la clave está aquí a cuestión de la que se trata de la que se trata de la privatización pero ¿por qué conseguimos si vivimos estos momentos como el Brasil que se trata de la que se trata de la ciudadanos de la que se trata de la ¿el que se trata de la ciudadanía económica a nivel de base que trascienda en ese marco legal y político la gestión se da en el marco de una política impuesta y eso tiene grandes repercusiones y representa un montón de retos a la hora de articular un proyecto con gente de defensa del agua sobre todo a luz de eventos como el de María que también impacta en el caso de Puerto Rico la red que ya venía teniendo problemas de cárcel que ya está colapsando en sí mismo así el huracán y pues entonces la ciudadanía también se desespera la ciudadanía lo que tiene es que resuelva su problema del agua o de energía y entonces en muchos casos no se entiende la continuidad del debate sobre la gestión de las aguas y por qué es tan fundamental se viene articulando un proyecto de derechos humanos en todos los derechos que tenemos todos pidiendo otros seres vivos al acceso por el agua no sé si entendí bien la pregunta pero no solo puedo contestar desde lo que entendí bueno también si entendí bien la pregunta yo creo que va por el asunto una parte mencionante de neoliberalismo de neoliberalismo ¿no? ¿no? no neoliberalismo no tiene a nivel bueno en mi caso chileno ¿qué tiene sentido? porque neoliberalismo fue administrado a nacer y sigue ahora también echado por su propio tolla digamos por la orientadora yo quería hacer una distinción digamos de privatización en un contexto dictatorial que fue el caso chileno que se privatizó digamos en un contexto donde no hubo función no hubo imposición fue imposición fue imposición a fusil o sea no había posibilidad no había parlamento no había representantes de la ciudadanía disponiendo esto fue un punto digamos por un digamos por un par de personajes a puerta cerrada listado en un código primero se hizo la constitución después se hizo un código y se acabó la discusión y esa discusión hoy en día se está tratando de romper y eso viene en una organización social digamos por todo lo que no me ayudaban no obstante si bien se hizo en dictadura como les dije recién también se profundizó en democracia por el servicio de amor bueno por lo tanto hay una privatización en dictadura una privatización en democracia y el tema quizás va más allá de eso también y más allá de la izquierda a la derecha porque tanto la izquierda como la derecha en el caso chileno son neoligales entonces ¿por qué la gestión del agua es privada? yo me quisiera repetir al caso por ejemplo del año pasado en Rio de Janeiro subimos por las noticias José Pedro también el caso del intento de privatización en el municipio de Rio de Janeiro se lanza digamos la idea la propuesta y medianamente protestas populares digamos en las calles yo no sé que terminó se frenó sería interesante por saberlo pero el resultado es que se genera todo este debate se genera esta resistencia esta defensa digamos del agua común y del agua común entonces eso es imposible en el caso chileno digamos democracia entonces el argumento que se utiliza muchas veces para penalizar es que el Estado no tiene dinero no tiene dinero para expandir digamos los servicios servicios digamos para sobre todo de agua digamos de consumo urbano presencialmente el área urbana no obstante el problema con las privatizaciones es que suben excesivamente los precios con el caso de un caso chileno con el caso APR por ejemplo existen aproximadamente si lo ponemos en dólares una persona del campo con un sistema de APR paga aproximadamente 7 dólares 8 dólares por mes cuando se privatizan en esa misma zona yo te compro los precios llegan a pagar aproximadamente 40 dólares por mes para personas que igual tienen salas de pago son más pesinos normalmente pobres entonces hay un tema de generación de mucha ganancia evidentemente por eso es tan atractivo a las empresas porque es un servicio permanente es un servicio digamos que vienen asegurada digamos la población no viva o un mercado no viva por eso y a la vez es esencial entonces ahí a mí me ayudó que queda abierta la discusión de por qué se privatiza no se privatiza y por qué va a ser lo bueno de izquierda que en teoría sería un poquito más más progresiva pero si eso nos viene a la discusión entre las discusiones democráticas y dictadores que yo creo que para nosotros por lo menos no más con eso yo al debate quisiera añadir un punto muy importante que creo muy importante que es que muchas veces la privatización en privado siempre te dice el argumento es que el sistema se tenía que privatizar porque funciona muy mal porque no garantiza el recurso al usuario porque no proporciona el servicio que el usuario requiere etcétera etcétera está al menos mi experiencia es la gran la gran justificación y el privado siempre argumenta que técnicamente y a nivel de gestión en el caso de Barcelona es muy claro su modelo funcionan venían funcionando durante muchos años pero en el momento ¿por qué he tocado que la funcionan? ¿por qué tenemos que remunicipalizar un servicio que funciona bien que no hay quejas que no hay protestas que tiene una una gestión muy buena la empresa en tecnología es la que se y la comunidad en muchos aspectos pero ahí para mí hay otro lado grande que es el monopolio de reconocimiento técnico y decisión por parte del privado que deja el descenso a la parte pública por eso yo decía a mí me parecía que era muy importante fortalecer la gobernanza desde el ámbito público en estos aspectos técnicos y de gestión donde nos pongamos lo nivel que el privado nos venga a decir vosotros no sabéis nosotros sabemos gestionar vosotros no tenéis el conocimiento no tenéis la capacidad pero me parece que hay que hacer un esfuerzo muy grande para cambiar este este para ello tenemos tiempo para otra pregunta no de intervención me gustaría que hayan sin dientes pero para no perder la oportunidad que tengan que responder algo más me gustaría que hablen de las prioridades de política utopía en el viento no lo dije no en el sentido que siempre se criticó a la noción de utopía como algo que no tiene fundamento en la realidad pero utopía como es el lugar en el que queremos llegar que sabemos que es muy difícil es lo que representa en este caso el ador el ejercicio universal del derecho que es un deber del Estado es una utopía hoy porque la situación en la que estamos parece que no es factible pero ¿qué prioridades ustedes ven en función de las tres de los tres casos de las tres experiencias ¿cuáles serían las dos o tres prioridades por las que vale la pena luchar entendiendo la lucha no solo gente en la calle como el crío de Janeiro sino la lucha como lo dice de Robinson y en esta misma universidad porque tenemos universidades en todos nuestros países con departamentos sino universidades enteras dedicadas a reproducir un sistema injusto y desigual entonces ¿cuáles serían las prioridades que vamos a enfrentar para transformar o intentar al menos transformar esa situación ¿verdad? ¿estás listo? Yo creo que en el caso de Puerto Rico utilizando el equipo de María lo que ha hecho es proveer un espacio para que la gente se apropie del debate del conocimiento como decía David sobre ¿verdad? ¿cómo se hace técnicamente esa gestión? ¿cómo logramos salir de este sistema que no funciona y trascendemos esa disposición y esa dinámica de privatización? Así que en esta trayectoria de respuesta a la crisis generada por el huracán y como dije con la decisión económica y la revolución política de Puerto Rico si se está abriendo esos espacios para mí es fundamental adelantar espacios donde logremos democratizar los saberes un intercambio mucho más enunino mucho más transparente sobre la gestión sobre lo que explica sobre lo que son los problemas y lo hemos estado haciendo Puerto Rico de la humanidad con la forma muy humilde muy básica que es poner a la lista a dialogar y a encontrarse de frente con los problemas de gestión de las aguas con la situación de contaminación de nuestras comunidades y además de establecer varias estrategias para fomentar también mayor entendimiento técnico involucrar a la gente inclusive en el proceso de monitorear la calidad de agua y también promover un debate público sobre la dimensión política de estos asuntos que en muchos ámbitos de nuestra y la sociedad en Puerto Rico es ausente parecería que el asunto de la gestión de las aguas que convenga a los técnicos parecería que es un asunto neutral apolítico cuando como sabemos no lo es entonces para mí un reto grande que tenemos en nuestra sociedad es precisamente cómo adelantamos esa agenda de abrimos ese debate para que se entienda en diversos ámbitos de la vida social de Puerto Rico que esto es un asunto político y que aquí se nos va a la vida y que aquí también desde esa perspectiva porque si no pues vamos a seguir siendo las víctimas estamos haciendo un tipo de identidad bueno buena pregunta es difícil la pregunta porque es como establecer una utopía prioritaria yo quisiera retomar una discusión que es en Chile particularmente en un grupo de investigación que estoy yo pero también en algún momento por la dirección parlamentaria el tema de los usos privitarios en el caso chileno por ejemplo hay varios proyectos de ley incluyéndose sobre el agua en el ayuno en particular que es bien ilustrativo es lo que quiero decir por ejemplo hay un proyecto para declarar un bien nacional de uso público se supone que ya son de uso público porque bueno son parte del territorio no obstante cuando empezó el proyecto de ley por ejemplo en el año 2015 o 2014 la idea era declarar bien público o de uso público todo lo que hacen en el país digamos desde el norte hasta la patagonia pasó la cámara de cotado y ahí llegó el primer pib entró el consejo minero en Chile bastante poderoso sería el liderazgo más poderoso del capitalismo chileno y internacional sobre la minera y después sale el nuevo proyecto que dice solamente el 50% puede ser protegido entonces ¿por qué? porque si no se atenta contra digamos la actividad con nuestra dimensión la negociación de la energía el empleo y todo lo que o sea todo el discurso lo que era típico digamos cuando desaparece de un tipo de iniciativa de protección de ecosistemas y eso es lo que quiero poner como el ejemplo de esta idea de darle prioridades de uso ¿cuál es la prioridad de uso hoy en día? para el tema del agua primero uso productivo segundo consumo humano y tercero y esto más grave el nuevo sistema es decir se le da prioridad el uso de agua productiva por ejemplo para la minería la forestal segundo para el uso humano siendo que la economía es decir ser humano no somos nada y eso te haría una contradicción y tercero ecosistema cuando en realidad son los ecosistemas el tercero es el ecosistema digamos todo el agua para la actividad productiva y para el activo humano es decir hay una inversión de la humanidad entonces la primera prioridad de la humanidad es esa es la autopía de decir los ecosistemas primero la actividad humano segundo y tercero la actividad productiva eso es lógico esto es como pareciera ser que esa es la la que está perdonando por ejemplo países como hoy en Ecuador donde se declaró la naturaleza como sujeto de derechos por lo tanto la naturaleza primero la actividad productiva después aunque en realidad tampoco ha funcionado más así pero por lo menos está hecho a nivel constitucional hay una protección de los ecosistemas yo diría que es una autopía por lo menos de los países más neoliberales como Chile lo segundo yo diría la de la teoría eso lo segundo sería insisto en esta idea de fortalecer esta noción de defensa por la vida que justamente estos movimientos que están digamos movimientos por el agua pero no solamente movimientos por el agua hay movimientos por la defensa de la semilla por la defensa digamos de la tierra en el caso Mapuche que están entrelazando estas luchas entonces la segunda periodia de la izquierda darle énfasis en la ciencia en la ciencia sociales digamos con el tema de la investigación para fortalecer y crear los lazos digamos de alianzas y principalmente eso fortalecer alianzas entre ciencias sociales y movimientos sociales para darle prioridades porque ¿y qué pasa? en la discusión de estos proyectos como ustedes muchos movimientos sociales están apoyando de la ciencia pero de cierto tipo de ciencia por lo menos la ciencia que están haciendo investigación por ejemplo viendo cómo se contaminan los cuerpos de agua de parte de la minería entonces teniendo evidencia de eso con científicos haciendo análisis de ese tipo los movimientos que digamos argumentos de eso para decir oye esta minería lo puedo ver de aquí pero ¿qué pasa cuando tenemos en la discusión entre científicos sociales y científicos en general trabajando para que ese tipo de resultado si existen no son públicos o más comúnmente en el sitio ese tipo de análisis es más hay mucha manipulación de lo que yo tengo como lo voy a comentar aquí pero hay muchos científicos que llegan a hacer los resultados y no los publican o cambian los parámetros de los resultados hay manipulación de ciencia ¿por qué? porque les favorece a la cucha que les está pagando los intereses digamos de ese tipo de científico entonces esta política de la ciencia yo creo que también es como dos días darle un destaque y yo creo que aquí nosotros lo que estamos de la otra pelea denunciarse yo creo que eso también tenemos que enfrentar a un poco como que a otro enfrentarlo y decir que oye ustedes están haciendo ciencia para tallernos ecosistemas yo creo que suena un pequeño conflicto interno pero no es necesario es necesario empezar a abrir ese debate y crean la gente está pasando y me estoy dando altos cariños internos por decirlo así pero yo creo que es la única manera y también por ejemplo los colegas se tratan de arrastrar arrastran por ejemplo invitan a proyectos financiados por el público y ahí también está la resistencia de uno como uno seguimos hay manera y manera de otra que la gente está tratando de inventar de mi forma de decir un no así subítimo o aquel no nicomático pero hay momentos que hay que decir cara a cara no sé ahí que no me interesa ¿por qué? porque es financiado por la empresa que está contaminando o está lavando agua o está generando problemas ecosistemas igual que el sector territorio hay un tema de ética que es la segunda digamos notopía que es generar este debate interno en la ciencia porque en Chile por lo menos está bastante naturalizado trabajar con la industria pero cuando trabaja en una comunidad te dicen este comunista o este sociólogo o este anda naciendo y eso es una ciencia eso no es ciencia eso es guía o cualquier cosa menos ciencia entonces también legitimar el tipo de ciencia o sea ciencia sensación digamos ciencia comprometida no deja de ser menos ciencia que no y les hable con el argumento de la objetividad de la necesidad valorativa de que nosotros somos científicos yo hace poco tuve una discusión por el Departamento de Ciencias Parentales en la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad y decían como que como que se sienten parte de una de una especie de ser humano especial pues es de digno y yo le digo que no son las palabras de la sociedad no somos seres especiales bueno y ahí creo que la mentalidad muy brevemente yo mi utopía que no tendría que ser una utopía es que la gobernanza pública de la agua será una realidad contrastada no hay biotécnica y como no tengo tiempo solo voy a poner un ejemplo de lo que nos falta todavía para que la gana es el tema de la transparencia en el acceso a la información en estos momentos en muchos ciudades del mundo y en Barcelona concretamente se está procediendo a la implantación masiva de contadores en agua inteligentes que le dan información de consumo prácticamente por minuto eso es el dicta la famosa toda esta información va a estar en manos de las empresas esto es una es una una riqueza impresionante y esta información está por ver si va a ser probablemente va a costar mucho que esta información sea accesible sea transparente y sea sujetado un control democrático esto sería un caso que también me parece que es uno de los ejemplos de por qué la gobernanza pública es tan importante y tan necesaria y luego también el tema más técnico más complejo es el tema de las concesiones en un momento en el que se ha mejorado su incertidumbre sequías cambio climático la aparición de enfermedades etcétera etcétera es totalmente ilóquilo y muy generaria hace concesiones por 50 años lo cual lo puedes tocar en una coma cuando te comprobes en una empresa durante 15 años lo puedes tocar en una coma cuando el mundo está cambiando una velocidad más sobrosa los fenómenos naturales extremos pero en un producto son cada vez más importantes porque no hacemos procesiones de 5 años el sistema es valioso es más insuficiente y ahí las empresas tienen que estar mucho más controladas pero mi utopía es esta la volanza pública muchas gracias una vuelta más a ver si hay alguien alguna otra pregunta ahora sí se ha dejado por favor le pedimos que se si te pueden presentar bueno bueno buenos días a mesa buenos días buenos colegas primero es una interpretación después yo paso la pregunta la primera interpretación yo creo que todas estas palabras es un que hace parte de un desastre previamente anunciado y que tal vez nosotros no tenemos dado cuenta de esto la década de 80 cuando el Banco Mundial tornó un público un documento anunciando que a agua tiene que ser privatizada en todos los países nosotros estamos en los países de América del Sur allí pasó la tienda y nosotros académicos muchos académicos comprobamos un discurso ecológico del Banco Mundial sobre la agua así como sobre la energía sobre el sol y etc y cuando los gobiernos más a izquierda y ahí cuando la vacía en Brasil por el comercio de pérdida nosotros no tuvimos fuerza de reverter desaceleramos un poco pero no reverteramos una posición que ya estaba camino o segundo en nuestras plataformas políticas y me lembro de la década de 80 cuando en el medio académico haciendo una crítica algunos de nosotros que nos decían que nos decían que apagar la explicación marxista del capitalismo sobre el capitalismo que las explicaciones más ya no hacían más sentido sobre las contradicciones del capitalismo y nos negamos a explicar el neoliberalismo como también una crisis de este capitalismo y que es como la crisis que partiría en su decisión sobre otras cosas sobre el sol como la expresión de energía solar sobre el sol sobre la bueno a pregunta que yo faço es será que nosotros desapercibidamente no comprimos un discurso establecido lá atrás revestido de alguna cosa ecológica que el Banco Mundial como ustedes saben es es muy 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 lanzar agendas y agendas e agendas ecológicas era denunciada en el principio que ahora el capitalismo las corporaciones están anticipando un debate ecológico estamos comprando esto y nosotros de repente no tuvimos fuerza de reverter y fomos assumiendo algunas cosas de la gente y la agua es una cosa es pregunta ¿me en algún momento academicamente hablando a gente no fez una lectura rasteira del proceso y envergonhado sobre la crisis que decía del marxismo no ousamos aprofundar la crítica y ficamos rasteiramente trabajando y ahora tenemos que convivir con estas situaciones de difícil reversión no sé si difícil claro ¿puedes presentar su nombre? ah si soy profesor albio de la universidad del estado de Marcos mi área es desenvolvimiento regional a ver voy a tratar de traducir porque el problema lo dice el video lo dice el compañero diciendo si la agenda en realidad la estamos asumiendo todos ¿no? o sea hay una cuestión de con el tema de la tecnología y de la tecnología que estamos asumiendo algo que ya está puesto por una determinada agenda pero que los académicos nos hemos quedado en un nivel de análisis relativamente superficial si no es momento de aprofundar de profundizar el análisis como que ha quedado marginalizado este tema y que hablo del acercamiento macro ¿qué fue lo que dijo el acercamiento macro que ya no tenía de elevarse no es que una parte de la academia desprezó las explicaciones macro assumimos lo que se llama de posmodernismo las explicaciones y pasamos a primera en general muchas explicaciones del local y lamentablemente algunos colegas de la CEPAL partir para esta cuestión y nos esquecemos de hacer una crítica más ampla que inclusive no solo la cuestión de agua pero todo el resto del planeta estaba en abargane y los gobiernos capturados por una también agenda llamada dívida pública pasó a cuestión que va a hacer también capitulado en esta acción de la agenda cuando se volvió específico un interés interés en la global hacia la negociación la economía política no es posible entender lo que estamos viviendo sin hacer esas conexiones entre lo local y lo global es fundamental desde la perspectiva por lo menos desde la parte del trabajo entender cómo lo que yo hago a nivel local está rendido con lo que está pasando a nivel global y con las dinámicas políticas que se dan a distintos niveles así que desde mi perspectiva en el caso del gobierno no es posible transiter ese sistema neoliberal sin resolver la situación política de Puerto Rico sin resolver el caso de Puerto Rico así que mientras eso no se resuelva podemos estar haciendo trabajo de base podemos estar haciendo trabajo de organización de movilización trabajo político pero si esa estructura continúa no va a haber mucho espacio para adelantar una agenda más allá de la vida no sé si me hago entender así que para mí la clave está de donde yo estoy operando es poder articular un proyecto de investigación que vaya más allá de la academia ¿verdad? y que se piense de esa relación comunidad la academia el gran sector los sectores de la organización de base y la academia estando un proyecto realmente de formación que logre documentar esas injusticias de manera bien sistemática incluyendo distintos saberes incluyendo distintas experiencias para poder contrarrestar ese ese sistema y a la vez proponer desde la base un adelanto a ese proceso que como digo no va a llegar del todo hasta que se resuelva la condición política y para mí eso es lo más crítico lo más clave y lo más complejo de doble que representa un reto de grandes proporciones tratándose la relación que era la historia que tenía la educación de la profesión de la profesión de la profesión bueno es un punto el tema de la como la ciencia social y la ciencia en general toma la agenda neoliberal el caso chinero lo puedo detrás de donde vivo y quisiera contar el caso de la sociología un sociólogo en particular bueno China se vendió y tiene golpe estado como sociólogo exiliado en Brasil en Europa en Estados Unidos en toda parte en América Latina retorno de la democracia retorno de los sociólogos y los sociólogos ahora reciclados por decirlo así tercerizados la tercera línea y es esa teoría literalmente neoliberalizados tercerizados neoliberalizados fuera los malos relatos los metas relatos el marxismo digamos todo eso lo que dice mi colega y yo fui formado por esa camada de sociólogos retornados fuimos aquí hay otro colega que también fueron y de hecho fue la primera generación de la escuela de la universidad yo fui como la quinta sexta generación es como la ciencia social en la medida de lo posible el primer presidente chileno después de la democracia Patricio dijo una frase célebre democracia en la medida de lo posible en el contexto donde Pinochet todavía estaba vivo todavía era comandante de la fuerza armada no sé si lo recuerdan pero Pinochet fue comandante del año 98 estuvo 8 dirigiendo el ejército y evidentemente eso provocaba una cierta especie de miedo digamos en la oposición miedo a gobernar para hacer procesamiento a los violadores de los derechos humanos etc entonces en ese contexto es que se reintabula la sociología y la ciencia social en Chile y en ese contexto fuimos formados digamos las nuevas generaciones de sociólogos o sea nos dijeron que se hagan sociología en este marco en este marco neoliberal quizás se puede pasar poco pero no hay milímetros entonces sociología ciencia social ciencia mental en la medida posible evidentemente limitada limitada porque por ejemplo volviendo al tema de la investigación de acción nos dicen que eso es una ciencia eso es por ver el pasado el pasado la sociología se vinculó mucho con el movimiento social y terminó digamos en un golpe de estado en una derrota exactamente nos derrotaron y ese negotismo nos lo muestran como el límite es como la frontera hasta donde podemos llegar entonces yo creo que en ese contexto nuestra función digamos es romperse pero sin embargo tampoco es volver al pasado no podemos pensar unos dos días como en el año 70 y creo como en el año 80 donde nuestros países estaban llenos de dictaduras el contexto ha cambiado los problemas han cambiado tenemos el problema del cambio climático crisis crisis multiescala ecosistémica de todo nivel deforestación etc sequía pero los problemas sociales y la desigualdad yo diría que estructuralmente evidentemente la expresión es distinta pero el fondo del libro la acumulación de ingresos digamos la concentración el desplazamiento de personas fuera de la ciudad digamos los más pobres la gentrificación etc hay una serie de procesos que más no son nuevos pero otros que son estructurales entonces la pregunta es bastante difícil ¿cómo hacer ciencias sociales en ese contexto? yo creo que rompiendo los miembros ahora ¿cuáles son los miembros? yo creo que es en materia de discusión ¿cuáles son las miembros? yo creo que son las crisis de muerte de los ecosistemas y muerte no muerte de personas pero también están poniendo personas pero están siendo afectadas están perdiendo la dignidad digamos por ejemplo aquí viene un colega de Chile a correr un caso de petón una zona bastante afectada donde las personas que no tienen agua tienen que despejar en cosas plásticas ¿por qué? porque no tienen donde hacerlo si lo hacen se les llena el baño o empezar el hueso de mierda y eso que viene en una casa así no se puede entonces hay una situación de líquido humano que se está yendo a un hilo entonces yo creo que el hilo creo que es materia de la discusión ¿cuál es nuestro hilo y cómo lo podemos romper? la gente neoliberal es cierto nos penetró nos formó a las generaciones más jóvenes y nos hizo a tarea destruirla destruirla o sea así cajantemente destruirla y a la vez proponer otra pero proponer otra no desde esta vanguardia digamos de los años 70 donde la ciencia digamos orientaba los procesos digamos y se supone que llevaba a la felicidad o a la liberación a la emancipación cosa que se demostró que no era así ahora ¿cómo lo hacemos desde otro punto? nosotros yo soy de los que piensan que no tenemos vinculada a lo largo todo lo contrario nosotros tenemos que con eso así alimentar todos esos que son externos a la ciencia pero que se pueden vincularse ¿cómo nosotros podríamos quizá contra la agenda del FMI contra la agenda del FMI contra la agenda digamos de límites o sea digamos contra la agenda de la límite política y económica global plantearle digamos una resistencia a escalas locales digamos y con esas localidades fortificadas digamos no tienen todo el problema es que para eso necesitamos argumentos argumentos científicos no para todo entonces ahí yo creo que esta desafianza un poquito como mínima horizontal entre la ciencia que es difícil que es difícil la de pasado y tratando los menos mínimos y el mínimo yo creo que es una excelente pregunta ¿cuál es el mínimo? vale y un poco volviendo al tema de la privatización etcétera etcétera yo creo que la privatización de los servicios de agua en todo el mundo está como privatización en franco por lo menos a nivel ideológico en el proceso ¿no? muchas grandes corporaciones ya hablan de las PPDs ¿no? de los partenarios públicos privados como la mejor fórmula y el Banco de la Vida también como la mejor fórmula para gestionar el agua en las ciudades ¿no? yo me parece que esto siempre me diría que solamente ha sentido que la privatización a ultranza que si no son hace 20 años pues es tan se ha demostrado que no tiene recorrido si no es acaso es que no son esos lugares ¿no? entonces el liberalismo se va reinventando lógicamente ¿no? lo que me preocupa un poco es que cada vez más las fronteas entre lo público y lo privado en la gestión del agua son cada vez más exusas y tenemos no sé que no es objeto de la reunión pero tenemos empresas públicas que actúan con lógica de corporación multinacional que no sé si es un modelo demasiado a alimentar y en cambio tenemos empresas privadas que quizás en su gestión pues pues tampoco lo están haciendo tan mal y no en el caso de Barcelona y en eso quiere decir que como académicos lo que nosotros tenemos que hacer es un poco destelar y diferenciar estas nuevas formas nuestros de poder y poder con los que se han de hoy y 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 de hoy pues hay bastante gente bastantes trabajos desde hace años que se están haciendo y que están denunciando estas nuevas formas de control privado por lógica empresarial privada de la gestión del agua por eso vuelve a existir una desgracia que quizá si las empresas distribuidoras van a existir porque a veces es más difícil distinguir lo público lo privado lo que lógica se sigue y tal quizá perdón por ser tan pesado quizá hay más énfasis en el control en el control de estas empresas sean públicas privadas etcétera ok muchas gracias a todos quiero hacerle un homenaje a un profesor que compartimos con Esteban y él decía nosotros somos en realidad el elabón perdido él decía que la humanidad es una super construcción que el elabón perdido no había culpado mucho más allá sino que éramos nosotros mismos en un proceso de construcción como seres humanos y que los cientistas sociales no se pueden conformar con describir las sociedades sino que tienen que comenzar a construir y hacer una determinación moral capaz de enfrentar y ser desobedientes a todo orden de la humanidad gracias 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 Gracias.